Sábado 22 Parrilla La Unión te presenta Una gran noche con los mejores grupos En vivo, la sonora tropical de Villa El Chocón ¿Qué tal, qué tal, queridos amigos? La siguiente es a sonar El sonido en vivo Y su banda Y el gran cierre con los falseditos Como siempre, la mejor música del recuerdo De la mano de Villa y Cristian Y la animación de Mauro González Este sábado 22 Todos A Parrilla La Unión Tu lugar de encuentro JJ Lastra 5300 Neuquén Unión De la mano de Villan De la mano de Villan